y esta es mi oficina estaba un poquito más diferente antes pero he tratado de hacerlo un poco mejor aún me faltan algunas cosas aquí en esta esquina quiero poner unos shells y en esta otra esquina quiero poner otros shells aquí es un lugar donde pasa todo lo que hago aquí es donde me pongo hacer una parte de los vídeos y también hacer este cosas de mi trabajo tratar de adornarlo un poco más o menos al estilo que me gusta por cierto esta mesa de aquí la hice yo este escritorio y también esta mesa de acá más adelante voy a hacer otra y voy a a poner el vídeo de cómo se hace encontré unas buenas brackets para esto en amazon y solamente usé dos por dos es más adelante voy a hacer un vídeo de cómo se puede hacer una mesa como esas ok entonces comencemos el vídeo saludos amigazos cómo estamos el día de hoy primero que nada saludos es una mañana un poco fría un cafecito aquí ok primero que nada muchas gracias a todos ustedes que han dado ese grande apoyo al canal a todos los vídeos que he estado haciendo primero que nada agradecerles a todos ustedes y también desearles a todos que tengan una feliz navidad y que se la pasen bien en estas fiestas ha sido un año un poco un poco diferente aunque todos los años sé que ha habido cambios y todo pero quiero enfocarme en lo positivo que es lo que nos ha pasado este año muchas cosas buenas también ha traído este a todos ustedes donde crean que esté para hacerla muy muy chido con toda su familia en lo que sea que haga ok bueno y quiero aprovechar este momento porque sé que hay muchas veces que no hablo mucho a la cámara así nada más hablando más que solamente enseñando algo expresando algo pero creo que voy a empezar a hacer un poco de vídeos donde hablo un poco más comparto un poco más de algunas experiencias en los trabajos como hacer ciertas cosas yo sé que también este para muchas personas hablando les dándoles consejos todo eso sé que les va a ayudar algo también que me da mucha alegría es que en varios vídeos que tengo ha habido muchos jóvenes que han respondido al llamado que yo o más bien al mensaje que he querido mandar que que bueno he conocido muchos jóvenes que usualmente no quieren a veces ya trabajar como cosas físicas porque piensan que es algo pesado muy difícil de hacer y a algunos les gusta más como la tecnología todo eso y a veces se piensa que tal vez la construcción no es un trabajo muy bueno o hay muchas cosas para que a lo mejor no están muy buenas para ellos primero que nada aquellos jóvenes que mandan cosas preguntas les quiero decir que adelante echenle ganas este si ustedes quieren empezar a trabajar en construcción es un muy buen trabajo es algo en lo que pueden ganar muy bien pero claro es como cualquier trabajo cuando empiezas al principio es un poco difícil no se los voy a negar pero una vez que se sabe este es bastante bastante bien es un muy buen trabajo recuerden que donde quiera que empiezan a trabajar en cualquier profesión lo que sea siempre empieza uno desde abajo es un poco difícil llegar a un trabajo y ya llegando siendo el jefe o algo más siempre en cualquier trabajo vas a empezar por abajo vas a empezar este de cero todo este te lo vas a tener que ganar poco a poco como se dice en la construcción es lo mismo algo que quiero enfocar mucho porque veo que muchas personas tal vez no se enfocan en eso es decirles que cuando menos en esta parte por acá lo que es la construcción que tiene varias ramas pero en mi caso es el carpintero se considera una profesión no es un oficio yo sé que muchos países son muchos lugares se considera trabajar en construcción o hacer casas como un oficio en esta parte no y les explicar un poco porque para empezar para yo poder ser carpintero primero tengo que aprender todo lo que necesita saber un carpintero esa es la parte de aprendiz la otra parte es que tengo que saber mucho de los códigos la otra parte es que también tengo que saber leer planos y hay en ciertos lugares donde requieren algunas clases extras cuando entres a trabajar en una compañía o a veces las más compañías te mandan a clases para saber de cosas específicas que ellos quieren lo que quiero decir es que es un poco combinado el trabajo que uno hace pues en las casas y el trabajo que se hace este cuando uno tiene que ir también a la escuela y aprender hay cosas que tienes que aprender y que no se pueden aprender en el trabajo sino que tienes que ir a una escuela por ejemplo en las casas es todo lo físico verdad como saber cómo se arma esto cómo se arma el otro conocer estas cosas y por otra parte los códigos por ejemplo tienes que ir a la escuela para aprender un poco los códigos afortunadamente yo cuando estaba estudiando para hacer diseñando gráficos en arquitectura este para dibujar planos en esas en esas clases que venían incluidas había unas clases que tenía que tomar de los códigos de construcción son en esa parte aprendí todo lo que está relacionado a lo que dice el libro lo que uno lo que uno no ve en el trabajo y así la lista sigue y sigue entonces lo que quiero decir es que va una parte de saber cómo hacer el trabajo y otra cosa también es saber qué es lo que está de acuerdo al código y es importante saber esto para poder hacer un trabajo bien y también como lo especifica la ley verá así no va a haber ningún problema y eso te va a traer muchas cosas buenas en el futuro así que a todos aquellos jóvenes que me han escrito que me han dejado comentarios y quieren empezar a la construcción y aquellas personas que también quieren hacerlo adelante es un buen trabajo les va a traer muchas cosas buenas pero recuerden que desde ahora en adelante ya saben que no es solamente un oficio es una profesión es una carrera que tú creas es una marca un nombre este que vas a dejar allá afuera con tus clientes con las personas con las que van a hacer trabajos es tu carta de presentación tuya que tú vas a decir yo soy tal persona y eso lo que hago y es mi trabajo y sé lo que hago tengo la experiencia necesaria el estudio por ejemplo yo fue una me tocó era una clase de una compañía que vende este silicón que es como silicón para las ventanas cuando se instalan otras otras otra clase que fui y es sobre el tipo de flash en que se usan las ventanas y en esos cursos aprendes cómo trabajan esas compañías con él con los con las personas que se dedican a eso y como ellos te respaldan si tú compras tus productos entonces hay varias cosas que ocupa uno como aprender este conocer todo eso antes de de llegar como a ese nivel que muchos queremos verdad así que échenle ganas no se desanimen si espero que estos pequeños tips les sirvan a ustedes de cómo empezar a trabajar en la construcción si ese es su sueño o su idea tengo un vídeo que se llama tres tips para empezar a la construcción para empezar a trabajar en construcción les voy a dejar el vídeo en la descripción si quieren ir a verlo y como les digo lo más difícil es empezar lo más difícil es tocar puertas una vez que alguien te dé la oportunidad para empezar a trabajar en construcción lo demás ya depende de ti también les quiero decir que leo todos los comentarios a veces no puedo responder todos porque a veces de repente no sé por qué no me aparecen algunos pero todos los comentarios los leo y desde ahí es donde saco a veces algunas algunas preguntas para las que estoy haciendo algunos videos que luego voy a contestar ok bueno amigos entonces me despido pásensela bien cuídense mucho gracias por su apoyo al canal les deseo a todos una feliz navidad que se la pasen un chido donde quieran que anden cuídense y nos vemos en el próximo vídeo